Viejo canto de mis pagos, viejo como el salitral, alabanza chacarera te quiero cantar Ramuica y mi dice el bombo cuando suena ya en mailín, por ahí anda don gallito tocando el violín En Loreto bailo zambas, el escondido en Beltrán, pa' bailar un buen remedio hay un chocorral No caza la vina manta, te ande llaman el toncal, alabanza chacarera te quiero cantar Manchi su mala alabanza, cantada en el quebrachal, mismo como si llamara vengan a rezar Zapatea por lo parejo, no lo enojes al tierral, poquito cepillamelo la chacarera Ya va saliendo la luna, brillando en el salitral, engualichando guitarras con su claridad No caza la vina manta, te ande llaman el toncal, alabanza chacarera te quiero cantar No caza la vina manta, te ande llaman el toncal, alabanza chacarera te quiero cantar No caza la vina manta, te ande llaman el toncal, alabanza chacarera te quiero cantar